Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a este canal y en este vídeo me van a acompañar a realizar este diseño con relieves, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar una capa de gel en color negro en nuestra uña y recuerden que deben de ser capas muy delgadas para que al momento de llevar a lámpara no se vaya a catalizar de manera incorrecta y después se arrugue y se levante el gel. Y por ejemplo este gel a mí me gusta llevarlo a lámpara por un minuto y después de que sale de lámpara voy a aplicar una segunda capita y nuevamente a lámpara por un minuto. Ahora lo siguiente que voy a utilizar van a ser esmaltes en gel con efecto ojo de gato, en este caso es 9D y aquí les muestro los colores que voy a utilizar, voy a utilizar este que es como rosita y también este otro color que es como azulito. Y voy a comenzar utilizando el primer color que les mostré, lo voy a tomar con un pincel liner y este lo voy a estar colocando en la parte izquierda de la uña, voy a trazar una franja y toda esta parte la voy a rellenar con este color, no voy a llevar a lámpara, voy a tomar un poquito más de este gel y voy a trazar una segunda línea o segunda franja dejando un espacio, aquí voy a trazar la segunda franja, dejo un espacio donde voy a estar colocando el otro color y antes de llevar a lámpara voy a estar utilizando un imán cilíndrico como este y vamos a comenzar a activar el efecto, lo voy a pasar por todo alrededor hasta que vea que me gusta cómo queda y llevo a lámpara 30 segundos. Ya que sale de lámpara ahora sí tomo el otro color como azulito y voy a rellenar las partes donde quedó el gel negro, vamos a hacer igual dos franjas con este color y de igual forma antes de llevar a lámpara con nuestro imán vamos a pasar por todo alrededor para activar el efecto, vean cómo se mueve, aquí por ejemplo en el lado derecho se me perdió un poquito el efecto, nuevamente con el pincel lo acomodo y paso el imán y otra vez a lámpara 30 segundos. Ahora vamos a aplicar una capa de top coat y yo voy a utilizar este que es económico, esta marca por ejemplo me costó 20 pesos pero ya si este diseño lo quiero llevar en manos de una clienta pues utilizaría un top que sea un poquito más duradero, que el brillo le dure más, por ejemplo el de fantasy y pues para hacer los diseños en tips de práctica yo les recomiendo que utilicen productos que no les cuesten tanto para que sí pues puedan ahorrar un poquito en materiales y bueno aplicamos una capita de top y como voy a estar aplicando un efecto aurora encima entonces a mí me funciona llevarlo a lámpara únicamente por 20 segundos para que después el efecto se siga adhiriendo. He probado llevarlo a lámpara más segundos y el efecto después ya no se pega tan fácil o se pega en partes sí y en partes no. Entonces prueben en sus lámparas cuál es el tiempo que a ustedes les funciona para posteriormente adherir ya sea efecto espejo, efecto aurora o cualquier otro tipo de pigmento y bueno estoy utilizando un efecto de la marca de Lovelly Nails y quiero que observen cómo se ve de bonito encima de esto de esto que hicimos con los geles efecto katai. La verdad se ve súper bonito, a veces siento que en cámara no le hace justicia como a los efectos pero pues espero que se alcancen como a ver cómo se ve, cómo luce. Bueno vamos a retirar el excedente con un bledo y para encapsular digamos el efecto yo últimamente he estado utilizando el gel fuerza de MG también lo pueden hacer con un gel de construcción a mí también me ha funcionado perfectamente no se caen los efectos y pues así les duran bien a su clienta. Ahora para hacer los relieves yo voy a utilizar este gel de construcción que es de JR. Este gel a mí me gusta porque es como muy espesito y yo les recomiendo que utilicen uno que no sea como tan líquido. El de Organic se me hace un poquito más líquido entonces también siento que depende de la temperatura ambiente. Por ejemplo siento que en esta ocasión este gel se me estuvo como escurriendo muy rápido así que lo que hacía era tomar una cantidad con un puntero tomo una perlita, hago mi relieve y rápido lo llevo a catalizar la lámpara de uno por uno. Ya que si me esperaba a realizar los tres relieves que quería hacer en esta uña se me iba a expandir entonces llevo la lámpara y tomo otra perlita de gel y nuevamente hago el otro relieve, dejo un espacio y hago otro relieve. Aquí ahora sí que ustedes pueden echar a volar su imaginación y hacer el diseño con relieve que ustedes quieran. Ya ven que ahorita estos diseños están súper en tendencia así que por eso les quise traer este y aquí ya hice un tercer relieve y nuevamente rápido rápido lo llevo a lámpara. Bueno el vídeo tiene un poquito de velocidad pero la verdad es que sí les recomiendo que lo hagan rápido y aquí por ejemplo como si se me expandió un poquito entonces lo que hice fue aplicar como una segunda capital relieve para que quedara un poquito más alto. Lo mismo con los otros y de igual forma en cuanto lo hacía lo llevaba a lámpara y así ya no se pierde el relieve. Y bueno pues aquí ya nada más me falta aplicar un poquito más a la tercera línea y llevo a lámpara ahora por un minuto y finalmente sellamos con una capita de top coat y pues este sería el resultado final chicas. Espero les haya gustado este diseño. Si fue así no olviden regalarme su like, comentar, compartir este vídeo y también suscribirse si son nuevos o nuevas en este canal. Muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo.